Gracias, buenas noches. El informe que evaluó a 600 mil estudiantes de 15 años de edad en 79 países colocó a la República Dominicana entre los peores lugares. Ocupando el lugar 76 en lectura y 78 en matemáticas, en ciencias se obtuvo una mejoría de cuatro puntos. Hansel Shecker, directora de evaluación de la calidad educativa del Ministerio de Educación, expresó que no se evidenció un avance en estos dos años, lo que asumen como un desafío. Nuestro país presenta un resultado por debajo de la región, por debajo de los países OCDE, y esto lo hemos asumido como un desafío. Estamos monitoreando este proceso y con el compromiso de seguir actuando para mejorar la calidad educativa. De su lado, la presidenta de la Asociación de Profesores expresó que los resultados de la prueba PISA coinciden con un estudio presentado por la ADP en septiembre de este año. Lo que miden las pruebas PISA tiene que ver con las competencias de los estudiantes de 15 años. Nuestros estudiantes que se les está implementando ese currículum, bueno, justamente no tenemos libro de texto acorde al currículum por competencia, de manera que ya ahí hay una deficiencia marcada del sistema. Al ser abordado este martes, el ex ministro de Educación, Andrés Navarro, prefirió no hablar del tema. Pero aún no lo he revisado a ver cuáles son los resultados, pero sí ya me notificaron en la tarde de hoy que ya estaban listos, estaban publicados. La prueba PISA se publica cada tres años desde el 2000 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con sede en París. Es la información, yo retorno con ustedes al estudio. Gracias.